¿Ves ese PID? Ese PID lo ve ¿Tú ves el mío PID? Está detrás tuyo Cuatro ¿Usted ahorita está dormido o qué? ¡Lanzando el señuelo! Están en barrigo todavía, no han entrado Conmigo Muy buena Está mareo Están arriba con la RAM No, no lo maté No, no lo maté Muy mal acerdito Movió el PID Escalidad de dragón arriba por el sureste Me mató arriba, sí Dos en dragones Bajando por la escalera de dragón Perdón Que les hable con la boca No, no, no No, no, no No, no Su puta madre No Ay, fue Fustaino 6 para rápido esa mierda He visto cagadas y esta la detenido por primera vez pero horrible ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Para la próxima se concentra en el que viene Porque si a tu paro ya no le hace nada No, pero es que como le disparo Si no saca RIN de eso Si no saca RIN de eso Si no saca RIN de eso Me desuscribo yo Ah LOL Verás como escuece Uff No sé por qué estamos perdiendo las malas decisiones que estamos tomando Ay pilas Ahí tienes Capgun DEMON En esa puerta Pero en la otra no Se abren detrás Allá al fondo Donde está la Q Hay un Piro Aquí entró Piro P4 DEMON A tu derecha Salió, salió, se salió Solo faltan 15 segundos Atención, el enemigo ha encontrado una boca 10 segundos y fuera Ay, fue FUTA Yo pensé 5 segundos y fuera Creo que Muy buena Muy bien Por favor Oh por Dios Buenísima DEMON Buenísima Excel Perfecto Ya no los escucho por cash Con permiso además Muchísimas gracias hombre Muchísimas denadas Muchísimas denadas hombre Café? No Oh ventana de café Ventana de café Uno por debajo Por aquí, por aquí Pin 5, pin 5, cuidado Pin 5, pin 5 El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Me detecta un escáner Ojo las escaleras Muerto el de escaleras Muy buena Sechuso a uno ¿Qué objetivo? ¿Anabólicos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué objetivo? ¿Anabólicos? ¿Qué? Estoy muy lit ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Cafetería la mayoría? No creerlo Yo soy en cafetería Y no hay nadie por cafetería conmigo Pero por el lado de cafetería parece que sí Tengo el defuser en cafetería Eh... Cafetería Y escaleras de cafetería Tengo el defuser en cafetería Tengo el defuser en cafetería Tengo el defuser en cafetería Queda ahí un malo ¿Qué les pasa? ¿No saben que estoy aquí o qué? ¡Vol! Estaba droneando Se comió un Capkan creo Niños posiblemente Niños posiblemente Niños 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 ¿Qué es el puto? No, tuzo No, tuzo ¡Ay, el pulso era mío, perro! No me di cuenta, la verdad Lo había... Lo había tumbado ¿Tumbado? No Estaba en pie Estaba en pie Estaba cayendo Estaba cayendo Todo el cráneo, güero ¡Ay, tucillo! ¡Salvó! Con armas de cercanía Es que con las miras largas Me vendrán Me vendrán Me vendrán Me vendrán Me vendrán Por aquí suena O por pin 5 ¿Es que te mató a ti? ¿Era Ash? ¿Tú sí? Sí Sí Esa era Eh... Están droneando por Cache Cache balcones afuera Sí Están en Cache Están en Cache ¿Cómo Cache? Por los desbaños del segundo piso Sí, sí, sí No... Realmente muy tóxico Digicín, haga un pre-fire y haga un wallbang Ahí donde está .2 Uy, sí, ya .2 ¡Uy, casito, marica! Le dio Ahí hay uno Se pasó aquí a ventana, .1 Sí, lo escucho Hay otro en Cache Hay otro en Cache Sigue detrás de la para atrás Detrás de la para atrás Detrás de la para atrás Vamos todos Los dos están ahí, ¿seguros? No, yo no estoy seguro No... Uy, no me jodas, no En Cache hay uno al menos No estoy seguro Pero creo que ya está en .1 Ah, no, hay uno en Cache Está exactamente ahí en .1 Blackboard Se movió Ya no está ahí Ay, qué mal parió Tancho Ay, qué mal parió Tan pisajoso No, no, no Uno aquí en .1 Y otro en Cache Vienen los dos desde allá Pasillos de dinero Pasillos de dinero Acercándose a .1 Vamos a .1 Ahora está acá Por la... No, no, no Se metió a la derecha Está droneando Y está exactamente en .1 Faltan 15 segundos Está droneando B Va a pushar la puerta grande Puchando Faltan 10 segundos Entró B, entró B, entró B Entró B, entró B, entró B Buena, buena, démoslo Eso, bien, eso, bien Misión completada Muy bien No es tanto drame No debería de ser tanto drame No debería de ser tanto drame Pues igual está Obviamente si no es consensuado Uno dice Fue p*** El pasillo El pasillo está libre Por ahí está libre Doctor en baño, doctor en baño Espéreme ¿Se puede pushar? Sí En Colombia le cae Oh, me mató Yo te mató ¿Dónde estás? ¿De baño en objetivo? ¿En baño? ¿O dentro de baño? ¿O dentro de objetivo? No, ya se movió a objetivo Como yo Tú se me miras a este dron, por favor ¿Cuál? ¿Cuál? Está aquí Fin 5 Está aquí abajo Está bien pegado a la puerta del doctor Se movió Se movió Se fue hacia el puartico Se movió para el bodega Son dos en pink 3 Se fue, se fue hacia el café Se fue por la de las escaleras al café ¿Qué? Ay no, marica No, esta mierda Cabeira va para cache Cabeira para cache Cabeira para cache Cono, re muerta Marica, no lo vi, we Menos mal que lo mataste Doctor debe seguir entre a... No hay otra cámara Si Perre, puta Al fondo el servidores viene uno Otra vez pushando, punto uno Servidores dejando caer Su puta madre Solo queda un aliado Una escaleras de café Va, marica Este era el planta más... Más... mejor que podría ser Ya no tengo info Le fallé Buenísima Oye ¿Vemos algo en cámara? No Solo escucho que está... Ay, parce, no Me iba a decir que solo escucho entre bombas Ay, muy chico de puta No me muevo de ahí Oiga, pero... Oiga, pero... Pero... ¿Cómo entró ahí? Que... ¿Qué cámara tenía? Ah, de Valkyrie Seguramente Tenías como tres pines encima Ese... Ese estaba prendido Su puta pena, madre Ay... No lo mate, we No... No... Qué mal fraqueador El sedax ha sido recuperado Ve, gringy A dónde te toca a ti Uff... No... 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 A ver, porfa, please M0 M0 Ahí se escucha en banca Ya, pero ya, por ahí Acaba de morir El desactivador está asegurado Voy a intentar abrir... Bridge Muerto No... Qué buena, además Recargando Uy, ya abrió Recargo Veinte segundos Debe estar detrás de esa columna Él lo hizo Quedan quince segundos What? Cargué ¿Qué? Cinco segundos Eliminado Ay... Qué chupiendo, venga Estamos cuatro Versus cinco ¿Cómo perdemos esto? Joder Estamos en cinco versus cuatro Ah, bueno, cinco versus cuatro, es cierto Solo tenemos que ganar una O sea, no es... Como tal... ¿Qué podemos esperar de esa gente? Oye, lo que decimos O sea, no es nada extraño Porque... Pues en nuestro país Se ven cosas muy bizarras Encentra activo Ay, hay un pirón Esto está re abierto, güey Vas a ver Tú te abiertes Aquí está... Ahí tienen la, tienen la Ahí hay trampas Tienen la... ¿Estaba viendo un pirón, pero no? Azul y nación Veamos que se oculta en la oscuridad Ay... Por la izquierda, la izquierda Por el bridge He visto a uno Ahí... Ahí... Buenísimo 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 Recargo Un problema atrás Estoy en ruta Está aquí en P5 ¿Qué vas echando? Objetivo Detecando Ay, no, aquí detrás de esta... De este coto Está ahí en P5 Está ahí en P5 He encontrado a uno Está muerto Uno de escaleras y el otro aquí Y el otro aquí Uno de escaleras y el otro en objetivo Se fue hacia... Abre, 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 abre Cuidado Sí, está ahí, justo ahí al lado... Cuidado Cuidado Listo, el último es a... Escaleras del fondo Amarillo Ah, sí, sí, está ahí, está ahí ¡Vamos! Buenísimo Defensores, eliminamos Uy, qué buen lado, y no acasi al demon, wey Está... Envenenado y no acaso Envenenado Y no se alcanzó a hacer el Big Barbaria, wey Y no se alcanzó a hacer el Big Barbaria, wey Claro Se salvó por una Muy buena, muy buena ¿Por qué se va? No se vaya Yo se voy Yo también me voy Ah Ah, no Ya, ya, es momento